Quizá lo que no habíamos previsto es que jugara con una segunda punta. Pensamos que lo haríamos por la izquierda, pero lo de los tres zagueros y un mediocampista delante de ellos estaba para limitar al rival como hacemos siempre. Y después creo que controlamos bastante el partido sin presencia en el último cuarto de cancha rival. Creo que ese era un debe que tuvimos en el primer tiempo. Y cuando estábamos pensando ya la solución para eso, aparecieron, mejor dicho, Forlán, Suárez, los goles. Creo que a partir de ahí el partido, aunque Perú siguió insistiendo y generó alguna jugada, lo tuvimos controlado y más todavía cuando el rival quedó con disombre. Profe, José Luis Alarcón de Radio Candela, Canal Tro en Colombia. Dos preguntas. La primera, en el segundo tiempo, ¿cuál fue la clave del partido para potenciarlo? Y segundo, traigo a colación la frase de Julio Vareda del 50, cumplido solo si salen campeones. Profe, felicitaciones. Nosotros, no, clave, quizás la clave es la potencialidad que tenemos. Habíamos hablado que teníamos que tener más presencia arriba, tirar desde la media distancia, ocupar más el área. Así vino el primer gol. Y lo otro, usted me está hablando de una persona que es un ídolo del fútbol uruguayo. Pero usted sabe que los uruguayos no pensamos más que ser segundo es un desastre. Sabemos que podemos ganar y podemos perder. Y ahora tenemos una oportunidad de jugar una final. Vamos a intentar ganarla, pero no sabemos si podemos hacerlo. Lo vamos a tratar de demostrar el domingo.